Y se fueron los participantes de la primera competencia en Little Park. Retrasa Monday, Marine QB se ha quedado en la última ubicación. Vienen tanto Eisen como Dunphy a buscar la punta en el tercer puesto. Se está colocando por la parte interior de la pista John Hall. Por la parte de afuera vienen tanto Strugard como Hartful Office Arts. Y se queda retirado en la última posición el número 4, Monday, Marine QB. 22-2 es el parcial del primer cuarto de milla. El número 7 en solitario, Dunphy ha tomado la punta. Se queda en el segundo, Eisen. Ahora desde el tercero busca acercarse Hartful Office Start. En el cuarto se queda John Hall. Para el quinto se está movilizando el número 5, Strugard. Y sigue último lejos el número 4, Monday, Marine QB. El 7, Dunphy ingresa a la recta decisiva en punta en 46-1 para la media milla. Y en el segundo lugar continúa Eisen. Desde el tercero trata de acercarse muy exigido Hartful Office Start. Sigue adelante Dunphy. Volve por fuera el número 3, Eisen. En el tercero trata de acercarse Hartful Office Start. Vienen para un gran final. En la primera competencia de la tarde en Laurel Park. Por fuera. Líquido la carrera el 3, Eisen. 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 Líquido la carrera el 3, Eisen.